En realidad la presentación de esta mesa fue hace un tiempo atrás, un par de meses, en la Casa de la Provincia. Pero sí, esta es la inauguración de nuestro local central, la presencia de Daniel para nosotros hoy es determinante, fundamental. Y nuestro único objetivo, que es la de impulsar la candidatura de Daniel a la Presidencia, nosotros entendemos con claridad que si no logramos sostener este modelo, esta forma de hacer política, de redistribución, de industrialización, de plena ocupación que ha tendido a realizar el Gobierno Nacional y que Daniel Sioni también ha llevado a la práctica en la Provincia de Buenos Aires, si nosotros logramos sostener esto, se viene abajo todo un andamiaje que termina perjudicando indudablemente siempre a los más marginados, a los más desposeídos. Así que para nosotros es determinante dejar de lado nuestras ambiciones, que todos la tienen, para lograr un objetivo central, que es que Daniel llegue a la Presidencia. Yo creo que acá hay un muy buen nivel de dirigencia, cualquiera de los dirigentes que mencionaste puede llegar a la Intendencia, ese no es problema para nosotros. Me parece que lo fundamental de todo esto es comprender que el peronismo de la luz tiene que ir unido. y esta es la clave, porque hoy está en riesgo la patria. Y si nosotros mostramos unidad en el distrito en función de un proyecto nacional, de la continuidad de un proyecto nacional, el candidato local de alguna manera surge y vamos a estar todos detrás de él. Yo soy de los que sostiene que no debería haber paso, no debería haber internas en el distrito, en el orden nacional, en el orden provincial, ni en el orden local. Y que deberíamos ir todos de todas las mismas candidaturas. Sí, Julián Álvarez, distinto dirigente, Roberto Crovela, Héctor Bonfiglio, locales partidarios que tenemos diseminados en toda la ciudad. Está el peronismo, nuestra primera etapa de concientización, que tiene que ver con la candidatura de Daniel Scioli, tiene que ver con eso, ¿no? Aglutinar a toda la masa peronista atrás de su candidatura. Todo el peronismo de Lanús estar unido en esta lucha que nosotros emprendemos a partir de hoy. Y este local partidario queda abierto a todos los compañeros que quieran trabajar en ese sentido. Obviamente, nosotros lo que pretendemos es que aglutinar a todo el peronismo, pero todo el peronismo por ahí no está. Pero queremos convencer, no solamente al peronismo, sino a toda la ciudad de Lanús, que esta es una opción realmente importante, que merecemos tener una nueva oportunidad, que hay gente con convicción y con coraje para desarrollar una tarea muy importante en esta ciudad. Y Daniel también así lo entiende. Así que esperemos que a partir de hoy empecemos con la senda del convencimiento, de aglutinar compañeros y realmente decirle para qué estamos, ¿no? Yo creo que acá lo que hay que hacer es fijar un objetivo. Y ese objetivo se fija viendo las posibilidades que uno tiene de lograrlo. Después, con los compañeros que sean, nosotros tenemos que lograr ese objetivo. Yo tengo aspiraciones, Julián tiene aspiraciones y otros compañeros también. Tenemos que encasillar todas esas aspiraciones en un solo objetivo. Y seguramente todos vamos a sentirnos satisfechos.